Y también con esta salvedad, en el segundo partido no va a estar Messi, tampoco Tamendi, porque se casan, ¿no? No entre ellos, digamos, cada uno con su respectiva mujer, pero están en definitiva liberados por la selección argentina para que no vayan a la amistoso en y contra Singapur. Hablemos de Messi, porque sé que tenés buena información de esta renovación en los diarios de España. Aparece ya como un hecho esta cláusula millonaria también que le ponen de no sé cuánto palo de euros, una locura para blindarlo al mejor jugador del mundo. ¿Qué sabes vos al respecto, Cris? Bueno, que es una formalidad que cuando Lionel vuelva va a poner la firma que va a renovar por tres temporadas con opción a una más y que la cláusula de rescisión, escuchen esta, va a ser de 400 millones de euros, así que hay Messi para rato con el Barcelona. Bueno, bien.